Sí, Lagarto, se cumplió un mes del asalto trágico en Nueva Córdoba, en calle Rondó, en aquel episodio donde perdió la vida Franco Ferraro, el joven policía, que acudió en primera instancia a ver en principio qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Bueno, lamentablemente fue ejecutado por uno de los delincuentes, y estoy aquí junto a Francisco Ferraro, su papá, para, bueno, continuar en este pedido de justicia, Francisco, ¿a eso usted vino a Córdoba? Sí, digamos, estoy haciendo otros trámites, que están, digamos, trámites sobre reclamos de pago por licencias que se le adeudaban, por la RT, ¿no es cierto? Y bueno, otros trámites pertenentes también al mismo tema, sí. Su hijo vivía aquí en Córdoba, digamos, y tiene que dar de baja todos los servicios y el departamento. Sí, efectivamente, él alquilaba un departamento ahí en la calle Casero, lo cual ya, por intermedio de una inmobiliaria, ya lo hemos desocupado, y hoy estamos produciendo a la limpieza, pintura, a los fines de devolverlo, entregarlo, dando la baja del suministro eléctrico aquí en EPEC, ya lo hice ese tremendo. Francisco, ¿usted sigue el caso? ¿Sigue las noticias de lo que se viene conociendo en los últimos días y en las últimas semanas? Bueno, en realidad, sí, estoy leyendo los diarios, las noticias. Todavía no me he abocado de lleno, digamos, al caso en sí. Porque, bueno... El dolor que le genera, seguramente. Sí, eso por un lado, y por otro lado, bueno, tengo que hacer estos trámites que hay que hacerlos, digamos, un poco urgentes, porque quiero, bueno, cumplir, digamos, todos los compromisos que él no pudo cumplir. Los voy a cumplir yo. Bueno, entonces, una vez terminado con eso, que ya prácticamente estoy terminando desde entonces. Y luego de ello, bueno... ¿Le interesa saber quién, cómo y con qué armas mataron a su hijo? Sí, 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 me interesa. Como creo que a toda la sociedad. Pero sí, a mí en especial me interesa. O sea, creería que esto se va a descubrir. Confío en la justicia, confío en la policía que está investigando. ¿Qué sensaciones le genera a usted saber que no se conoce dónde está una de las armas que estuvo involucrada en este episodio que podría haber sido con la que ejecutaron a su hijo? Lo que me genera, bueno, preocupación, admiración. Dado que yo he tenido una carrera policial, soy jubilado. Y he tenido procedimientos donde he secuestrado distintos tipos de elementos y para mí han sido sagrados. Porque después de un periodo de investigación, si bien es cierto, todo se estaría a cargo de un fiscal. Pero en realidad yo solía tener esos... Todos esos secuestros en un depósito. En la dependencia donde yo estaba a cargo. Y bueno, había un momento que en una etapa del proceso había que devolverle todas esas pertenencias al dueño. Y bueno, para mí eso era, como le digo, sagrado. Porque no era mío, no era solo de la persona que había tenido el incidente donde nosotros hemos procedido. Y leo las noticias por ahí, tanto la voz... Y escucho algunas radios... Este, donde escriben cosas, no sé, y medio que me confunde. Me confunde en una parte donde dice que se había secuestrado un arma. Después que se ha desaparecido. En fin. ¿Está la familia con asistencia psicológica en terapia por este episodio que sucedió? Bueno, en realidad... ¿Cómo le puedo decir? Mi esposa, que es una de las personas que estamos... ¿Se contienen entre ustedes? Más afectadas. Sí, sí, entre nosotros. Yo tengo que estar ahí con ellas. Porque, bueno... Digamos, soy el palen que digamos de la familia y tengo que estar tratando de que la situación sea un poquito más leve, ¿no? A pesar que cuesta. Cuesta mucho porque, se imagina, una madre está destruida, ¿no? Por último, ¿hubo errores en la investigación? ¿Hubo algún procedimiento que usted, por su pasado como policía, considera que no se realizó como correspondiera? Miren, no, no, no... No está ella todavía en condiciones de decir eso, ¿no es cierto? Porque, a pesar de que, como le digo, algunas lecturas que se contradicen, que dicen, hay muchos comentarios, la gente dice muchas cosas y uno no sabe si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero, bueno, en algún momento trataré de... ¿De abocarse a eso y saber más respecto a la investigación? Sí, sí, seguro. Yo creo que la investigación está a cargo de un fiscal... ...quien administra justicia y, bueno, que es el doctor Caro y él confío en su investigación. Esperemos que... ...el Estado o, no sé, digamos, alguno... ...a alguien. O sea, lo deje, lo deje trabajar, que pueda trabajar con confianza, ¿no es cierto? Que pueda dar buenas directivas y, bueno, que en conclusión, si llegue a dilucidar la verdad de todo esto, que me parece... ...me parece así a grandes rasgos que es una trama muy, muy grande, ¿no? Pero, bueno. Le agradezco el testimonio. Bueno, caballero, al pelo, por favor. Lo dejamos así. Bueno, la palabra de Francisco Ferraro, el padre de Franco, el joven fallecido en aquel entonces, la verdad.